Dios, tú has cambiado todo de mí, me diste nueva vida, entregaste esperanza y luz, te adoramos la suerte. Cuando yo te conocí, tú cambiaste todo de mí, y cuando yo te conocí, tú cambiaste todo de mí. Y no podía pensar en otra realidad, y no podía creer, por ti puedo hoy vencer. Y ahora tú es diferente, porque te he conocido, has cambiado todo de mí, me limpiaste del pecado, me restauraste, tú eres, tú eres, tú eres Dios. Tú eres Dios, eres Dios de toda mi vida, el que encontré yo, la salida, me transformaste y me cambiaste, Señor. Tú eres Dios de toda mi vida, el que encontré yo, la salida, me transformaste y me cambiaste, Señor. Amor, es lo que da Señor, amor, a mí me da Señor. Pintor de mi vida, a mi vida das color, tú siempre me ayudas, y me haces el mejor. Eres Dios de toda mi vida, el que encontré yo, la salida, me transformaste y me cambiaste, Señor. Eres Dios de toda mi vida, el que encontré yo, la salida, me transformaste y me cambiaste, Señor. Eres Dios de toda mi vida, el que encontré yo, la salida, me transformaste y me transformaste y me transformaste. Eres Dios de toda mi vida, el que encontré yo, la salida, me transformaste y me transformaste. Eres Dios de toda mi vida, el que encontré yo, la salida, me transformaste y me transformaste y me transformaste. Eres Dios de toda mi vida, el que encontré yo, la salida, me transformaste y me transformaste.